hola mi gente como estan? estoy aquí, estoy aquí, como estan? es miércoles el 12, 11, 11 de diciembre bueno no importa, estoy aquí, estoy en Canadá, bueno hoy no estoy en Montreal, estoy alrededor de Montreal una ciudad que se llama Rue Pontigny, Rue Pontigny, y es alrededor de Montreal y por eso el titulo del video se llama la ciudad versus, no se, alrededor de la ciudad tiene el mapa, es alrededor de Montreal, es super cool, me gusta, es super mas tranquilo que vivir en la ciudad de Montreal aquí es mas, 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 mas tranquilo y estoy un poco cansado, cansado, estoy un poco cansada de mis ojos y todo eso pero bueno este video es para explicar la diferencia aquí de Montreal y alrededor de Montreal Montreal es una ciudad muy ocupada, muy, 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 muchísimo ocupada y también es muy, muy, muy caro aquí en Rue Pontigny, alrededor de Montreal, vivo mi familia y a mi, bueno mi prima quería una casa cuando se casé y en Montreal, por la casa que mi prima quería el precio de una casa en Montreal, super, super elevado, super, super carro y no fue posible por ello, entonces se fue, se fue, mi prima se fue, se fue, bueno se fue en alrededor de Montreal, aquí en Rue Pontigny y aquí es mas, mas barato porque no es en la ciudad y bueno hay como, mas, buenas cosas y malas cosas es que aquí es un poco mas aburrido también, no hay mucho movimiento ayer pregunté, pregunté a mi prima te gusta aquí, te gusta en Rue Pontigny y él dice, mmmm, realmente no mucho pero mi casa es, fue un buen precio por eso estoy aquí en Rue Pontigny y ya, ahora sabes la diferencia entre Montreal y el rendidor de Montreal es mucho mas barato, pero mucho mas aburrido Montreal es el acción, el movimiento, el baile, el todo, todo pero Rue Pontigny es poco, mmmm, mmmm, y ya espero que un día puedas visitar Montreal y también, mmmm, otras partes alrededor de Montreal, como Rue Pontigny, o ya ya, 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 este fue de mi video, está midiendo afuera, es muy frío muy, 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 muy frío, muy, muy, muy frío, y ya espero que ustedes estén bien, mmmm, bueno, a veces pienso que esto es uno de estos videos ah, mmmm, olvidador espero que ustedes estén bien, y si tienes algunas preguntas de Montreal, o de Quebec, o de Canadá por favor, pregúntame pronto voy a, voy a tener un Facebook, Instagram, todo eso mmmm, ya, a haber, a ver más ... ...